E-B-T-B no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa por sus moderadores y sus invitados. Este programa es presentado por... Armandeus, International Hair Salon and Spa. NutriSnack, enjoy sweets without sugar. Sean todos bienvenidos a Chica al Día. De esta manera empezamos puntuales a nuestra cita de todas las semanas. Willy Martín a mi lado. Willy Martín, bienvenido. Hoy queremos hacerle un merecido y sentido homenaje a un hombre que creyó en Venezuela, un hombre que forjó a nuestra tierra, Everto Méndez. La gran familia de BTV Miami se une al profundo dolor que embarga a la familia Méndez Jiménez. Ha fallecido cristianamente nuestro querido Everto Méndez Martínez. Sus restos serán velados en la funeraria Memoriales La Esperanza. Huacara, calle Carabobo, cruce con Montilla, número 24, a las 11 a.m. El día de hoy, 17 de abril. El acto del sepelio será el jueves 18 de abril a las 11 a.m. en el cementerio municipal del Toco, ubicado en la vía de Vigirima, al lado del centro comercial Piedra Pintada. Paz a su alma. La familia EBTV se une para hacerle llegar nuestras más sinceras condolencias a nuestro CEO, Carlos Méndez y familia. Por la desaparición física de su amado padre, Everto Méndez Martínez. Paz a su alma. Paz a su alma y nuestras condolencias al CEO, Carlos Méndez y a toda su familia por esta pérdida. Sí, un abrazo muy sentido para todos y esperamos que encuentren la fortaleza para superar este momento tan duro. Y esta noticia, bueno, gracias a todos los medios que han publicado esta noticia en apoyo al señor Carlos Méndez y a toda su familia, medios como La Patilla hicieron referencia de la pérdida física de este gran hombre venezolano. Y entramos en materia y cada día la dictadura de Maduro da pena ajena. Estos seres son los encargados de defender la revolución en caso de una intervención militar de los Estados Unidos. Miren con qué nos conseguimos. Siete muertos y el silencio del régimen, lo que quedó de una batalla entre el ejército de Maduro, guerrilleros y paramilitares. Bueno, esta era una de las preguntas que le hacíamos, Willy, el día de ayer al profesor Obriseño a propósito de estos infiltrados que hay en nuestro país. Y bueno, ¿qué opina el pueblo sobre estos seres que son los encargados, según ellos, de defender a la revolución en caso de una posible intervención militar de los Estados Unidos en nuestro país? Pues bien, para eso tenemos un video que el equipo de producción nos tiene a tiro en este momento. Vamos a verlo. En esta lucha, entrega ya hasta mi vida. Hay una guerra en Venezuela. Aquí vamos, es palanca. No ha sido otra cosa que ser soldado. Si hubiera una intervención venezolana, nosotros saldríamos a responder con nuestro pueblo. Nosotros no nos vamos a dejar que ningunito ahí extranjero nos venga a humillar. Porque para eso nosotros somos venezolanos, el estupe ahí de nosotros. Increíble, ¿no? Vamos a leer este texto en pantalla. Han transcurrido 32 días desde que el 16 de marzo hubo un terrible enfrentamiento en los sectores Grupo Shell y la pica pica en la vía encontrados Pampanito del Estado Zulia, sin que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana le haya dado una explicación al país y mucho menos a esos pueblos que vivieron horas de terror desde que a las 11 de la mañana la guerrilla y los paramilitares se atacaron entre sí por el control de la zona. Los vecinos aseguran que de un lado estaba la Armada Venezolana junto con el Ejército de Liberación Nacional y del otro los paramilitares. No es la primera vez que la Fuerza Armada actúa junto a la guerrilla colombiana. Tampoco es la primera vez que los sanguinarios paramilitares pretendieron tomar el control del territorio en esa zona estratégica del país. No hay un reporte oficial de cuántos muertos hubo. Lo único que es seguro es que allí, sobre esa tierra caliente, quedaron siete cuerpos tirados en la vía pública que comunica a encontrados con Santa Bárbara, a escasos un kilómetro del pueblo de encontrados, específicamente del sector Lallé. En el pueblo hay quienes aseguran que esos cuerpos pertenecen a paramilitares. Pues bien, fue todo un día de enfrentamientos que se prolongó hasta las 19 horas, es decir, hasta las 7 de la noche, entre el terror de la población que escuchaba las fuertes detonaciones. Contaron que la Armada usó dos tanquetas para el combate. Ya son varias veces que paramilitares y guerrilleros colombianos se enfrentan en territorio venezolano tratando de mantener la supremacía del llamado Corredor de la Muerte. Ruta del narcotráfico en el eje de los municipios Catatumbo, Jesús María Semprún, Colón y Francisco Javier, pulgar del petrolero y fronterizo Estado Zulia. Unos días antes del enfrentamiento, el 16 de marzo, tres adolescentes fueron raptados o secuestrados en Catatumbo, los ejecutaron y los lanzaron en el camellón La Conquista del municipio Colón del Zulia. Bueno, estas son informaciones que muchas de las personas desconocen y que realmente no salen a la luz pública, que hay enfrentamientos, que están muriendo civiles y también están muriendo paramilitares. Un poco lo que hablábamos el día de ayer, estos infiltrados en Venezuela. Sí, volviendo un poco al video anterior, Kerry, me llama la atención que este grupo de paramilitares o este grupo de civiles que se han unido a estas fuerzas militares creadas por Chávez en el 2007, que ya suman más de dos millones de ciudadanos, casi todos son muy mayores de edad, son personas que pertenecen a la tercera edad. Entonces me pregunto yo si esta es la fuerza con que cuenta Venezuela para defenderse, si estas personas realmente son las más preparadas o las que pudieran defender a nuestro país. Les cuento que el régimen, tras noticias abrumadoras, generalmente jamás podrá romper el silencio y pronunciarse. Ya van siete muertos en enfrentamientos de fuerzas militares de Maduro, colectivos y paramilitares. Vamos a ver estas imágenes un momento, por favor. Aquí estamos viendo. De Venezuela lucha. Con este material audiovisual, el presidente encargado Juan Guaidó y su equipo registraron todos los obstáculos que pasaron en su gira para la Operación Libertad en Zulia y Falcón. Veamos el video. Una investigación de CNN que duró meses rastreó la ruta de la cocaína hasta el norte, partiendo de los campos de Colombia, donde se cultiva gran parte, y encontró que el número de vuelos sospechosos desde Venezuela aumentó hasta el 50% de 2017 a 2018, de acuerdo con un funcionario estadounidense. Esto es de unos dos vuelos por semana. En el año 2017, casi uno diario en 2018. Este año el mismo funcionario ha visto hasta seis vuelos nocturnos simultáneos surcando los cielos. Es decir, que la corrupción en Venezuela ha creado una super autopista de cocaína hacia los Estados Unidos. Exactamente. Surcando los cielos todos esos aviones llevando ese cargamento. Por eso es que está tan alerta los Estados Unidos sobre la situación de Venezuela. Pues le comento que nuestro presidente encargado, Juan Guaidó, ha intentado burlar la anarquía de la revolución madurista. Y las pruebas quedaron grabadas. Mientras la caravana presidencial era obstaculizada en tierra, el presidente se trasladaba por las aguas venezolanas. El presidente se trasladaba por las aguas venezolanas. El presidente se trasladaba por las aguas venezolanas. ¡Los avances de la revolución madurista! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Estamos cansados. Pero lo logró y llegó a estar con el pueblo a cumplir con sus labores. Hacemos una primera pausa y ya venimos con más.